Vamos a ver ahora cuáles son las cinco causas que intervienen en un mecanismo de toma de decisiones y convierten la situación en un momento de indecisión. Vamos a irte, la voy a desgranar una tras otra y verás que, además, te invito a que conforme yo la vaya detallando, valores hasta qué punto cada una, con una puntuación de 1 a 3, está influyendo en alguna de las decisiones que estás teniendo dificultad en tomar en este momento de tu vida. Estoy convencido que una o varias de estas cinco causas la vas a encontrar precisamente en tu situación. Estamos listos, vamos a ello. Una de las principales causas de indecisión es la que yo llamo el peso de la responsabilidad y tiene que ver con las consecuencias que suceden a una decisión que podamos tomar. Muchas veces, cuando queremos tomar una decisión, al final, tenemos que tomar una decisión, al final, rehusamos tomarla porque no sabemos cuáles son las consecuencias y si tendremos la fuerza, la determinación, la constancia, la motivación para hacer frente a las consecuencias de esa decisión. O incluso si seremos capaces de soportar el peso económico. Por ejemplo, ¿compro un perro o no compro un perro? Porque esto luego, cuando llegue el momento de las vacaciones, ¿qué voy a hacer con él? ¿Viajaré con él? ¿No viajaré con él? Todas esas consecuencias hacen que tardemos en tomar una decisión. ¿Podré hacer frente a lo que supone el mantenimiento de los 500 metros cuadrados de parcela que tiene el chalé que me quiero comprar? ¿A nivel de cuidados, a nivel económico, iluminación, a nivel de mantenimiento? En fin, ¿tendré el dinero y el tiempo para cuidar de esa parcela tan grande? O también, ¿podré hacer frente a lo que gasta ese coche deportivo en gasolina, ese coche deportivo que me quiero comprar y al seguro asociado a ese coche? Bien, todas esas dudas representan el peso de las consecuencias de una decisión que nos lleva, precisamente, a mantenernos ahí, en el limbo. Y el peso de la responsabilidad que suponen esas consecuencias hace que nos paralicemos. Otra de las principales causas que nos bloquean cuando tenemos que tomar una decisión es el miedo al fracaso. Obviamente, no podía faltar aquí el miedo al fracaso, es decir, la posibilidad de que el camino que elijamos, la opción que elijamos, no sea la correcta, o mejor dicho, que sea errónea. Y el miedo al fracaso puede estar asociado a muchísimas consecuencias. Pueden ser pérdidas económicas, puede ser pérdida de tiempo, puede ser pérdida de recursos, o incluso pérdida de reputación, una pérdida reputacional. ¿Qué pensarán los demás si me equivoco? ¿Qué dirán los demás si hago esto? Y todos esos pensamientos entran, no es que entran, sino ya están en nuestra cabeza y hace que nuestra mente se bloquee y nos enquiste en la indecisión. Te habrá pasado alguna vez, ¿verdad? Otra de las causas de la indecisión es la dispersión por análisis. Sí, hay personas que son muy analíticas y cerebrales y analizan ventajas e inconvenientes de cada opción, hacen cálculos muy complejos, incluyendo a veces muchas más variables de las que supuestamente un problema puede presentar, hasta perderse completamente en el proceso y paralizarse. Esto también se llama parálisis por análisis. Y viene a ser algo parecido como cuando nos introducimos, la mente humana es tan compleja y tan sorprendente a veces. Te quiero hacer el símil, es como cuando, imagínate, vas a caminar por el bosque y vas encontrando cruces de camino, y vas cogiendo uno, luego vas tomando otro, y luego otro, y luego otro, sin estar parando en cuál y por qué lo has escogido, ¿no? Y al final te encuentras en el medio del bosque que te has perdido, no conoces el camino de vuelta a casa, ¿no? Bueno, algo parecido le pasa a esas personas. Inician a barajar escenarios hipotéticos, variables, cuestiones, ventajas, inconvenientes, hasta que al final se encuentran perdidos en su propio laberinto de opciones, ¿no? Y esta situación, obviamente, le lleva a la parálisis. Otra de las causas que te llevan a la indecisión es el perfeccionismo junto con la exhaustividad. Los junto porque son dos mecanismos muy parecidos. Y estos dos mecanismos juntos nos llevan a algo que yo llamo la infoxicación. Es decir, la intoxicación por exceso de información. Sí, porque cuando queremos ser muy exhaustivos y además somos perfeccionistas, lo que acabamos haciendo es reunir una cantidad de documentos, una cantidad de información, en la que al final nos ahogamos, nos atosiga toda esa información y nos bloquea. Mira, recuerdo que hace 15 años, cuando compré mi primera casa, tenía que elegir los electrodomésticos, ¿no? Y entonces me hice una lista de decenas de marcas y modelos de electrodomésticos con todas sus características. Una hoja de cálculo muy compleja y muy exhaustiva. Y fui a las tiendas tratando de ver un poquito y analizar cada uno de estos electrodomésticos. Volví loco a más de un vendedor de tienda. Hasta que uno, recuerdo, que llegó a preguntarme si pertenecía yo a la competencia y le estaba haciendo espionaje con los precios y los productos. La verdad, una situación muy kafkiana. ¿Y sabes lo que te puedo decir? Habiendo pasado 15 años, que si hoy me tuviera que volver a pasar, iré a la primera tienda, más o menos, y pediría el producto con las características más similares al que prácticamente ya tengo y sigo teniéndolo. Me han funcionado muy bien, ya 15 años funcionando en casa, así que no me puedo quejar. Pero hoy en día estoy seguro que tardaría mucho menos. No le dedicaría tanto tiempo, no sería tan exhaustivo y tan perfeccionista. Cuidado, cuidado, porque el perfeccionismo puede convertirse en tu peor enemigo. Y sobre eso hablé en otro vídeo que te voy a dejar por aquí o por aquí. Y ahora vamos a otra, otra característica, otra causa que nos lleva a la indecisión, que es la que yo llamo la maximización de los resultados. Sí, porque al igual que existe el miedo al fracaso, que tiene que ver más con la minimización, con minimizar las consecuencias negativas de una decisión evitándola, también está el efecto opuesto, es decir, la indecisión debida a esperar que se dé el mejor momento para sacar, extraer el máximo beneficio de una decisión, para que se presente la mejor opción posible. Le sucede mucho a las personas, por ejemplo, cuando están solteras, que van conociendo chicos, chicas y hombres, mujeres, nos pasa también a las personas mayores, y no se dan, si acaso, la oportunidad de conocer mejor a cierta persona porque van esperando a que la próxima persona que conozcan vaya a cumplir mejor su prototipo. Y también sucede con la venta de inmuebles y la venta de acciones en la bolsa, por ejemplo. No, 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 no vendo todavía esas acciones porque voy a esperar que ganen más valor. Entonces, todo esto a veces atiende a una estrategia especuladora, es cierto, pero muchas otras nos enquistan, nos paraliza y nos impide tomar una decisión, incluso elegir entre opciones que pueden ser muy válidas todas. Y al respecto, ya te hablé al principio del vídeo sobre dos amiguetes que tenemos que conocer. El diccionario Macmillan describe el FOBO como la dificultad entre escoger opciones, que todas son aceptables en un principio, de alguna manera, simplemente por miedo a perder la mejor opción posible que todavía no ha llegado. FOBO es un acrónimo inglés que está por Fear of Better Option, es decir, el miedo a perder la mejor opción posible. Y luego tenemos otro amiguete que tenemos que conocer que es el FOMO, el FOMO que es el Fear of Missing Out, es decir, el miedo al fracaso. Tanto el miedo al fracaso como la maximización de los resultados, el miedo a la pérdida de la mejor opción posible, son dos grandes enemigos de la toma de decisiones de los que habla, y estos términos los acuñó el especialista Paul McGuinness. Y bueno, si quieres saber más, te voy a dejar algún enlace también en la caja de descripción del vídeo. Bien, y estas son las cinco principales causas que entran en juego y nos bloquean, cortocircuitean nuestros procesos mentales y nos impiden tomar decisiones. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿has encontrado una o varias que te están afectando ahora mismo en una decisión que debes de tomar y que todavía se resiste? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál es el mecanismo que más está influyendo en ti? Me encantaría que me lo dijeras en los comentarios, aprovechando también los minutos de pausa que te pueden dar los anuncios, escribe en los comentarios y cuéntame cuál de estas causas te está afectando más y ojalá, leyéndolo, yo pueda darte algún consejo, pueda contestar a tu comentario y ayudarte a superar precisamente ese impedimento. Y por cierto, ¿te está gustando este vídeo? Si te está gustando, dale a like y compártelo, compártelo con tus amigos, vecinos, familiares, jefes, compañeros de trabajo, amantes, novios, novias y exnovios, exnovias. Seguro que a alguno de ellos le vas a alegrar el día, le vas a dar una ayuda para superar alguna situación de dificultad que está afrontando precisamente ahora mismo, en la que se encuentre inmerso en una indecisión de la que no sepa salir. Bien, pero dicho esto, por supuesto, suscríbete. Si no estás suscrito, suscrita al canal, ¡delito! Venga, suscríbete y activa la campanita para saber cuándo va a salir el próximo vídeo, para recibir la notificación, porque estoy convencido que si este vídeo te está gustando y te está sirviendo, hay muchos otros que ya he publicado y muchos otros que vendrán que te van a ayudar. Así que activa la campanita, suscríbete y nos veremos también en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!